Muy buenas, vamos a grabar un video de borrar el caché del Fallen, que es importante hacerlo y más para la gente que juega en diferentes servidores, ya que así se evita de estar de vez en cuando el juego dando crasheos y errores y ese tipo de cosas, ¿vale? Pues yo explico lo que se guarda en el caché, pues simplemente esto Son los recursos que se les descargan al entrar por primera vez a un servidor Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy nuevo y voy a entrar a este servidor que está aquí Por ejemplo, que este es el mío, pero vamos a decir que yo voy a entrar primera vez aquí Entonces en el momento que yo entre a este servidor, pues lo que va a hacer es descargarme los 198 resources que hay dentro, ¿vale? O sea, todo esto que está aquí se irá descargando y guardándose en el caché del Fallen, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es borrarlo, eso, para evitar lo que dije anteriormente Por lo simple que vamos a hacer es irnos al Fallen, vamos a abrir la ubicación del archivo Y a mí me aparece así porque yo lo tengo de esta forma, ya me aparece directamente la carpeta de caché aquí Y a ustedes les va a aparecer de esta forma Algunos Les va a aparecer el Fallen single player este Les va a aparecer el Fallen normal Y les va a aparecer esto así ¿Vale? A los que les aparezcan estas tres cosas, como dije antes Van a entrar a este A uno que les aparecerá el logo así del Fallen este del caracol ¿Vale? Entonces entrarán dentro Y cuando entren, pues les va a aparecer esto Las carpetas del caché, el citizen, los crashes y todo eso, ¿vale? Entonces lo que es simple que van a hacer es entrar en la carpeta caché Van a seleccionar todo esto y lo van a eliminar, ¿vale? Yo no lo hago porque yo como solamente entro al servidor mío, pues no hace falta hacerlo, ¿saben? Pero es más para la gente que juegue en diferentes servidores y eso Ya que esto así Lo tendrán muy cargado, ¿me entiendes? Entonces es mejor hacerlo así De vez en cuando Ya que si tienen tiempo que no han borrado esto Y han entrado ya más de diez servidores Pues esto estará Con demasiadas cosas dentro Entonces es mejor borrarlo siempre ¿Vale? Pues esto sería todo Este... Cualquier cosa, aunque no creo Que tengan problemas en hacerlo porque es fácil Me lo dicen en comentarios, ¿vale? Venga, hasta un próximo vídeo Chao